Acpesur presenta la solución al fraude y el furtivismo. El precinto de trazabilidad en primera venta. La colocación de un precinto durante la confección de la primera venta por parte del pescador profesional permitirá que no se puedan comercializar capturas que no tengan ese precinto, protegiendo al sector profesional de la competencia desleal de los recreativos y otros profesionales, teniendo que declarar todas las capturas y tributar por las mismas. La colocación del precinto es muy sencilla y rápida, tardándose unos 12 minutos en colocar 100 precintos. El precinto con su código QR servirá para que el consumidor tenga la trazabilidad del producto, especies, lugar de captura, día, arte utilizado, etc. El precinto en primera venta es una manera sencilla y eficaz para la erradicación de la comercialización de pescado sin declarar por parte de profesionales y sin poderlo hacer por parte de recreativos. No adoptar esta medida perpetuará el fraude y el furtivismo existente, tolerando un problema fiscal y sanitario. Gracias por ver el video.